Dos catorce minutos de la tarde, la información no se detiene en estas pantallas venezolanas de televisión. De inmediato nos trasladamos a la Vicepresidencia de la República. Indira López nos tiene información de último minuto. Indira, estamos contigo. Sí, muy buenas tardes, estudio. Gracias por este contacto informativo. Lo establecemos hasta ahora cuando la Vicepresidenta Ejecutiva de la República, doctora Delcy Rodríguez Gómez, realiza una importante denuncia ante los organismos nacionales e internacionales. Escuchemos. Muy buenas tardes. Hemos querido dirigirnos al país para denunciar una situación realmente grave que ha ocurrido y está ocurriendo. Como ustedes bien saben, en fecha 3 de noviembre, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, suscribió un memorando de entendimiento con el excelentísimo fiscal de la Corte Penal Internacional, doctor Karim Kahn. Allí están las imágenes donde se suscribe en el Palacio de Miraflores. Allí agradecimos la presencia y la visita del fiscal Karim Kahn a nuestra patria. Allí se firmó un memorando de entendimiento, justamente que tiene que ver con el desarrollo de nuestra justicia nacional, el sistema judicial, para todo lo concerniente a la persecución de delitos en materia de derechos humanos. Bueno, en razón de ese memorando de entendimiento, habíamos concertado una reunión de trabajo con el fiscal Karim Kahn para el día de mañana, 14 de diciembre de 2021. Entiéndase bien, el día de mañana estaba prevista una reunión de trabajo con el fiscal Karim Kahn para el desarrollo de ese memorando de entendimiento que se firmó, donde intercambiaríamos los planes de trabajo en el marco de este memorando, su buen desarrollo, el buen cumplimiento del mismo. Bueno, al día de hoy, 13 de diciembre, siendo en Venezuela, las 2 de la tarde, 2 y 16 de la tarde, y siendo en La Haya, donde se encuentra la Corte Penal Internacional, el gobierno de los Países Bajos ha obstaculizado e impedido el traslado de la delegación que iría a La Haya a cumplir la misión especial conforme a los tratados internacionales. Esa delegación la encabezaría la vicepresidenta ejecutiva de la República, es decir, mi persona. Sin embargo, los Países Bajos, aduciendo leguleyismos, estratagemas, han impedido el traslado efectivo y seguro de nuestra delegación a los Países Bajos. Entiéndase bien, lo han impedido. Han puesto condiciones de imposible cumplimiento. Condiciones de imposible cumplimiento. Yo voy a leer algunos de los argumentos que informa la Cancillería de los Países Bajos a la Cancillería venezolana, donde dice que los vuelos propuestos por Venezuela no tienen suficientes, ellos no tienen suficientes pruebas para examinar la seguridad y protección de las aeronaves conforme a las normas internacionales de seguridad vigentes de la Organización de Aviación Civil Internacional. Voy a detenerme a mostrar algunos detalles. Nuestra delegación sería trasladada con una aeronave de Econviasa en un vuelo oficial, no comercial, a la Haya, a los Países Bajos. En un vuelo oficial, con características de vuelo diplomático, condición de vuelo diplomático. Aquí está este vuelo, este avión se mueve por el mundo. Ahí está incluso a Rusia, gran potencia mundial. Pero aún algo más. Ellos aducen engañosamente que esta aeronave no cuenta con el permiso llamado TCO. TCO se refiere a operadores de terceros países. Fíjense, aquí está la misma aeronave que me trasladaría junto a la delegación, tuvo ese permiso el 9 de abril del 2021, hace apenas unos meses. Aquí está la evidencia del engaño, de cómo ellos están imposibilitando como Estado anfitrión y violentando además el acuerdo, se llama exactamente acuerdo relativo a la sede entre la Corte Penal Internacional y el Estado anfitrión. Están violentando este acuerdo, impidiendo que una alta autoridad como la vicepresidenta ejecutiva de la República se traslade a una reunión de trabajo presencial con el fiscal de la Corte Penal Internacional, su excelencia Karim Kahn. Voy a permitirme leer el artículo 21 de este acuerdo. Establece que los representantes de Estados que participen en las actuaciones de la Corte, como es este caso, gozarán durante el desempeño de sus funciones oficiales en el Estado anfitrión, en este caso los Países Bajos, de los siguientes peligros, inmunidad y facilidades. Voy al número 4. Los representantes de los Estados a los que se hace referencia en el párrafo 1 de este artículo no serán sometidos por el Estado anfitrión a ninguna medida que pueda afectar el desempeño libre e independiente de sus funciones ante la Corte. Repito, no serán sometidos, en este caso la vicepresidenta ejecutiva y su delegación, no serán sometidos por el Estado anfitrión, Países Bajos, a ninguna medida que pueda afectar el desempeño libre e independiente de sus funciones ante la Corte. Ellos han puesto condiciones insólitas. Cuando yo ya hablo de condiciones insólitas, es que ellos señalan aeronaves venezolanas que pueden trasladarme junto a mi delegación. Pero aeronaves que no tienen autonomía que exceden los 5.000 kilómetros, es decir, no se puede hacer un vuelo trasatlántico con esta aeronave, la que ellos permisan, porque además saben que esa aeronave está en mantenimiento hasta el año que viene. Hay cinismo detrás de esta decisión, hay engaño, por eso señalamos que es una estratagema para engañar, para confundir. Ellos no pueden poner impedimentos para que un Estado parte del Estatuto de Roma se traslade a cumplir agenda de trabajo, en este caso enmarcado en el memorando de entendimiento firmado entre el presidente Nicolás Maduro y el fiscal Karim Kamp. Ellos pretenden que la vicepresidenta de la comitiva se teletransporte o se vaya nadando, o en barco, o en patineta, son las condiciones de imposible cumplimiento, impidiendo que se pueda realizar esta reunión de trabajo con el fiscal Kamp, reunión de trabajo además que fue concertada con el fiscal, que tenemos respuesta oficial confirmando esta reunión, y que ellos como Estado anfitrión están violentando. No solamente el acuerdo, el acuerdo o sede entre la Corte Penal Internacional y el Estado anfitrión, están violentando la Carta de las Naciones Unidas, están violentando la Convención de Viena, el Tratado de Inmunidades y Privilegios. Es realmente una situación vergonzosa. Y Venezuela eleva su más enérgica protesta contra el gobierno del Reino de los Países Bajos por esta afrenta ilícita, ilegal, que violenta todo el ordenamiento jurídico internacional. Es vergonzoso realmente lo que está ocurriendo. Ante esta situación, el Presidente de la República ha instruido a nuestra Cancillería a informar de inmediato al Secretario General de las Naciones Unidas, a informar de inmediato de esta situación a la Presidenta de la Asamblea de los Estados Partes del Estatuto de Roma, y hemos además ofrecido opciones para que el fiscal Camp pudiese realizar la reunión de trabajo con nuestra delegación en otro país que sea de fácil traslado para él. para que nosotros podamos dar cumplimiento al memorándum de entendimiento a nuestra legislación nacional, respeto a la legislación internacional, cosa que el gobierno de los Países Bajos puede estar burdamente violentando y quebrantando. Nosotros nos mantenemos en la vía del respeto a la normativa internacional, nos mantenemos por la vía del respeto y garantía del derecho internacional, y por eso hemos elevado esta enérgica protesta y reclamo por este terrible incumplimiento de los acuerdos internacionales. Nosotros vamos a seguir empeñados por la integridad de nuestro pueblo, por la felicidad de Venezuela. Venezuela es un país con tradición, ustedes lo saben, el gobierno venezolano es un país con tradición de apego estricto a la normativa tanto nacional como internacional. Y en este caso debe permitirse a Venezuela, debe permitirse a la República Bolivariana de Venezuela, Estado parte del Estatuto de Roma, que se le permita cumplir con sus actuaciones tal como contempla el acuerdo sede firmado entre la Corte Penal Internacional y los Países Bajos. Yo no estoy pidiendo para ir a los Países Bajos como país, yo estoy pidiendo para ir, como me corresponde, notificando, para ir a cumplir una tarea, un trabajo en el Estado anfitrión, cosa que ellos están obviando, están dejando de lado y se están burlando de forma realmente patética y burda como está ocurriendo en este momento. Muchísimas gracias.